¿Juan Reyes? Sí, soy yo. Me has manejado. Encantado. Creía que no te gustaba la noche. La de hoy no está mal. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Intentando suceder a mi padre. ¿Y? ¿Lo consigues? ¿Qué se siente de estar al mando? Responsabilidad. Y verteba. ¿Qué? ¿Qué? Todo encaja como si fuese parte de un plan. ¿Un plan para qué, Norma? Para hundirnos. Estoy convencida de que Fernanda es la persona indicada. ¿No soportas que nadie de alrededor sea feliz? Ese es tu gran problema, mamá. Estás amargada y lo pagas conmigo. No digas tonterías. Hemos destrozado la vida de Juan. No hagas lo mismo con la tuya. ¡Gracias! 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 No puedo cambiar toda mi vida por una sola noche. No tendría sentido. ¿Por qué? Creo que estoy intentando ser quien no soy. ¿Y tú, Norma? ¿En qué estás pensando? Norma Elizondo jugándose. ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí? Norma Elizondo está cansada de ser Norma Elizondo. ¿Qué está pasando? ¡Cállate a ser Norma Elizondo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Gracias! ¡Láginas en la vida! ¡Muchas en la vida! ¡Muchas en la vida! ¡Muchas en la vida! ¡Gracias en la vida! ¡Muchas en la vida! Gracias por ver el video.